Capítulo 10 Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Así que comenzó a visitarlos para tener algo que hacer y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey estaba sentado, vestido de púrpura y armiño, en un trono muy sencillo pero majestuoso. ¡Ah, un súbdito! exclamó el rey al percatarse de la presencia del principito. Y el principito se preguntó, ¿cómo podrá reconocerme si no me ha visto nunca antes? No sabía que para los reyes el mundo es algo muy sencillo. Todos los hombres son sus súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, orgulloso de ser al fin un rey para alguien. El principito buscó con la mirada a dónde poder sentarse, pero el planeta estaba completamente tapado por el magnífico manto de armiño. Así que se quedó de pie y como estaba cansado, bostezó. Es contrario al protocolo el bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No he podido evitarlo, respondió el principito confundido. He tenido un largo viaje y no he dormido. Entonces, dijo el rey, te ordeno que bosteces. No he visto a nadie bostezar en años. Los bostezos son una rareza para mí. Así que venga, bosteza. Es una orden. Pero eso me cohibe, no puedo hacerlo, dijo el principito poniéndose colorado. Mmm, mmm, respondió el rey. Entonces te ordeno que a veces bosteces y a veces no bosteces. Farfullaba un poco y parecía humillado. Y es que el rey procuraba que ante todo su autoridad fuese respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto. Pero como era muy bondadoso, daba órdenes razonables. Si yo ordenase, solía decir, si yo ordenase a un general que se transformase en ave marina y si el general no me obedeciese, la culpa no sería el general. Sería culpa mía. ¿Puedo sentarme? ¿Qué? inquirió tímidamente el principito. Te ordeno que te sientes, le respondió el rey, recogiendo majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito estaba extrañado. El planeta era minúsculo. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podría reinar el rey? Majestad, le dijo, os ruego que me perdonéis por preguntaros. Te ordeno que me preguntes, se apresuró a decir el rey. Majestad, ¿sobre qué reináis? Sobre todo, respondió el rey con gran sencillez. Sobre todo, el rey con un discreto ademán señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey. Y es que no solamente se trataba de un monarca absoluto, sino también de un monarca universal. ¿Y os obedecen las estrellas? Por supuesto, le dijo el rey, obedecen con prontitud. No tolero la indisciplina. Semejante poder maravillaba el principito. Si él lo hubiese detentado, habría asistido, no ya a cuarenta y cuatro puestos de sol, sino a setenta y dos, o incluso a cien, o incluso a doscientas en un mismo día, sin tener que moverse nunca de su silla. Y como se sentía un poco triste al recordar su pequeño planeta, abandonado, se atrevió a pedir una gracia al rey. Me gustaría ver una puesta de sol. Por favor, dadme ese gusto. Ordenad al sol que se ponga. Si ordenase a un general que volase de flor en flor como una mariposa, o que escribiese una tragedia o que se transformase en ave marina, y si el general no ejecutase la orden dada, ¿de quién sería la culpa, suya o mía? Sería vuestra, dijo firmemente el principito. Exacto, hay que exigir de cada uno lo que cada uno puede dar, prosiguió el rey. La autoridad reposa ante todo en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, éste se sublevará. Tengo derecho a exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y mi puesta al sol, le recordó el principito, que jamás se olvidaba de una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta al sol, lo exigiré, pero antes esperaré, según mi arte de gobernar, a que las condiciones sean favorables. ¿Y cuándo será eso? inquirió el principito. Eh, eh, le contestó el rey, consultando antes un gran calendario, pues será, será, será esta tarde, hacia las ocho menos veinte, ya verás cómo se me obedece. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y además se aburrió un poco. No tengo mucho que hacer aquí, le dijo al rey, me voy. No te vayas, respondió el rey, que estaba tan orgulloso de tener un súbdito, no te vayas, te haré ministro. ¿Ministro de qué? De, de justicia. Pero si no hay nadie a quien juzgar. Nunca se sabe, le dijo el rey, no he hecho aún un viaje de inspección por mi reino, soy muy viejo, no tengo espacio para una carroza, y el caminar me cansa. Oh, pero si yo ya lo he visto, dijo el principito inclinándose para echar un vistazo al otro lado del planeta, tampoco hay nadie ahí. Entonces te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. No hay nada tan difícil. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Si consigues juzgarte bien, serás un auténtico sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier sitio. Para eso no necesito quedarme aquí. Em, em, dijo el rey, me parece que en alguna parte de mi planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrías juzgarla. De vez en cuando la condenarías a muerte. Así su vida dependería de tu justicia. Pero la indultarías cada vez. No podemos perderla. No hay más que una. A mí, respondió el principito, no me gusta condenar a muerte. Y de todas formas, tengo intención de irme. No, dijo el rey. Pero el principito, después de concluir sus preparativos, no quiso apenar al viejo monarca. Si vuestra majestad quisiese ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, el partir antes de un minuto. Pero, me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondía, el principito vaciló por un momento y luego con un suspiro se puso en marcha. Te nombro mi embajador, se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un gran aire de autoridad. Las personas mayores son muy raras. Se dijo a sí mismo el principito durante su viaje. Gracias. 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 Gracias.